Arrancó la era de Oscar Villegas en la selección boliviana de fútbol. Este lunes 26 de agosto, el director técnico ha dirigido su primera práctica con la selección absoluta en el estadio Hernando Siles, con miras a lo que será la doble fecha de eliminatorias contra Venezuela y Chile, ahora en septiembre. Lo que se conoció por parte de uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico de Villegas es que se buscará armar un equipo rápido, que sea un equipo veloz, asfixiante para jugar el 5 de septiembre específicamente contra Venezuela. Por lo menos eso desde el discurso y de a poquito se irá conociendo cómo va a plantear el partido Oscar Villegas, quiénes serán los titulares. Pero la premisa aquí es que van a buscar un equipo rápido, un equipo veloz. Combinado a eso, buen manejo de pelota, transiciones rápidas, sobre todo cuando el equipo de Batista, Lavino Tinto, se vaya un poquito al ataque y lograr la recuperación con Venezuela abierta en defensa para tratar de concretar los goles. Eso desde el discurso suena muy bonito, obviamente. Ahora, ¿cómo ha sido el trabajo este primer entrenamiento de Oscar Villegas? No sé quién más falta, pero hasta el jueves máximo se van a completar los 27 convocados de Oscar Villegas para estos dos partidos, contra Venezuela y Chile por eliminatorias. Eso se dijo, lo que va a buscar, ser un equipo rápido, toda la cuestión. El trabajo por ahí se dividió a los jugadores que están más aclimatados a la altura para hacer por ahí un trabajo y teniendo en cuenta que los jugadores que están aclimatados a la altura van a ser la base en primera instancia para el partido del 5 de septiembre contra Venezuela. Y los demás tendrán que tratar de ganar un lugarcito para jugar contra Chile allá en Santiago cinco días después. Esa es la premisa, ese es el discurso que se maneja desde el entorno del cuerpo técnico y también el concepto que van a empezar a manejar los jugadores a partir de ahora, que ya de a poquito van a ir conociendo la idea de juego de Oscar Villegas. Un equipo rápido, un equipo intenso, un equipo físico también. En eso se van a centrar los preparadores físicos que ya enseguida les voy a contar prácticamente todo el cuerpo técnico. Se los voy a presentar quiénes son los que están trabajando con Oscar Villegas en estos entrenamientos. Estos son los seis muchachos junto también con Oscar Villegas que está ahí en el medio están buscando consolidar esta selección para sacar buenos resultados. Un equipo rapidito, con buen manejo de pelota ¿Hay jugadores con qué hacerlos? Sí. Ahora, si es que Venezuela te la va a poner fácil, dudo mucho. Como ya vieron, charlé en el anterior video sobre qué parece que Venezuela va a dividir a sus seleccionados y convocó a 41. Va a venir los jugadores que tienen más roce con la altura y los demás van a esperar el otro partido contra Uruguay porque no nos olvidemos que Venezuela está peleando seriamente su clasificación a su primera Copa del Mundo. Bueno, a ver, les cuento rapidito. El último de allá, el último de la imagen, el que está manitos atrás, zapatitas amarillas, verdes, es Maximiliano Alonso, preparador físico. El que le sigue es Gustavo Goiz, de Lira, preparador de arqueros. El otro es Gabriel Ramírez, asistente técnico. Oscar Villegas, director técnico. Cristian Farah, asistente técnico. Y Pablo Ciacia, también preparador físico. Es el cuerpo técnico de Oscar Villegas. Y como ya conté, dio su primera práctica en el estadio Hernando Siles. Después van a entrenar en la cancha de Strongers y harán otros entrenamientos en el Siles y también habrá otros entrenamientos en Villingenio. La logística exacta no la tengo. Bueno, sí la vi, sí la leí. Por eso sé en qué canchas van a entrenar, pero no sé qué días. Se me fue y tampoco me anoté. Pero a ver, gente, lo que más importa aquí, obviamente para la prensa que está en La Paz y tienen esa chance de poder ir a cubrir los entrenamientos, tienen que saber la cronología de la logística al 100%, pero nosotros qué hacemos desde lejitos? Lamentablemente, ojalá en algún momento podamos estar en el lugar de los hechos. La visión de este canal es esa, pero por el momento así. Vamos a ir sacando mucha más información sobre esto para que charlemos, para que vayamos conociendo más a la selección boliviana de fútbol, una selección boliviana muy joven, muy jovencita. Y como arrancó este canal, una de las misiones es poder acercar a ustedes que están del otro lado de este video a la selección boliviana de fútbol, dando crítica muchas veces a los dirigentes, haciendo crítica a los jugadores, tratando de que el fútbol boliviano empiece a resurgir para que en algún momento podamos competir de igual a igual en diferentes lugares. Abrazo grande mi gente, suscríbete a Perfil KG, estamos ahora camino a los 9000, recién llegamos a los 8, pero ahí vamos, pasito a pasito. Abrazo grande gente, nos vemos en el próximo video, suscríbete y no sé, si es que se me escapa alguno que otro detallito, pónganlo en los comentarios para que en otros videos yo los vaya charlando. Abrazo grande, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!